Hola mi gente y no sé quién se acuerda de este vídeo que estuve haciendo de una mariposa y resulta mi gente que en ese vídeo yo estuve ofreciendo otro proyecto de mariposa así que en esta ocasión estoy por aquí tratando de cumplir con ese proyecto y ustedes dirán Ingrid que hace la mariposa ahí te resulta que se me perdió la plantilla que iba a utilizar para hacer el proyecto y nada pues voy a tener que utilizar esta misma mariposa para poder hacer el dibujo ustedes ven que me sirva de plantilla en esta ocasión porque se me perdió la busqué por todos lados y nada que la encontré ustedes saben que me encantan las mariposas y siempre van a ver proyectos de mariposas en el canal siempre mi gente porque es que me gustan y también aprovecho y les digo que van a aprender a hacer esta plantilla de la mariposa en este vídeo así que como quieran van a tener que pasar por allá y aprender a hacer la plantilla mi gente y para el siguiente paso les muestro el material que vamos a estar utilizando para hacer la mariposa una cerámica y esta cerámica la tengo que me había quedado de cuando hice el baño y también vamos a estar utilizando de estas vasijas y también por aquí tengo este adorno que mi niño me lo rompió y creo que también me sirve para hacer este proyecto y les cuento mi gente que estas vasijas yo le estuve comprando especial para hacer este proyecto yo cuando la vi en el supermercado me enamoré del color azul de este color también me encantó y desde el primer día yo lo compré especial para hacer el proyecto no es que lo compré para la cocina y para comer nada de eso mi gente les muestro que le estuve dando unos cacasitos aquí dentro de la bolsa miren y aquí voy sacando lo que son los pedacitos y así van quedando ya ustedes están ansiosos de ver cómo va a quedar este proyecto tengo que darle un poquito más porque están ahí como muy grande hasta ponerlo así de ese tamaño que está bastante bien y miren aquí mi feo martillo mi gente por aquí estamos ya adelantada con la mariposa porque me puse ahí a fiebrar a ubicar a ver también le estuve quitando alguna que otra quinita para que esté mucho mejor para poder encajar la pieza con ayuda de este cortador y les muestro que por aquí tengo picada lo que es la cerámica y esta también la quise poner aquí pero lo estoy pensando creo que es mejor hacerla completa blanca y esto no ponerlo porque al final eso va a estar en el sol y pienso que el sol con el tiempo le va a quitar ese bello brillo que tiene creo que quizás a un proyecto más grande se lo puedo poner y les voy a mostrar cómo le lleve la esquinita porque yo sé que se quedan con curiosidad miren así de fácil le llevo ahí cualquier esquinita no es que queda tan profesional pero le da un poquito de forma a la pieza y esta es un área de atrás de la casa donde hice y esta jardinera la hice yo misma por eso es así de rústica pues yo le dije a Rafa que me trajera de esos pedazos de galleta le llaman y que son como la parte de adelante del blog y fabriqué ahí yo misma esa jardinera va a ser un poquito complicado hacerlo porque tengo que estar aquí a bajada pero nada y ustedes van a ver mi gente que tengo compañía miren, miren que tengo compañía vean ese se llama Gato Jimmy Jimmy ¿eh? ¿crees que fue a él que le pusieron eso ahí? Gato Jimmy ¿tú vas a trabajar conmigo? ¿eh? y la voy a estar marcando con este marcador porque no tenía en plan que las hormigas se iban a encantar con la visita mía vamos a quitarla y así ha quedado la mariposa todavía la forma ya para guiarnos porque yo pensaba hacer tres mariposas una ahí y otra ahí y la del centro estoy mejor concentrándome en la primera a ver qué tal y ya más luego pues ponerme a hacer las otras bueno mi gente aprovechando el atardecer y antes de que se me haga de noche esto de estar a bajada me canso un poco mi gente y por aquí estamos al día siguiente y ya ustedes saben con mi uniforme y eso por si me ven siempre en los videos con eso es que me gusta porque si hace calor me la subo y si el clima se pone un poquito frío pues me la bajo y me gusta no sé me siento cómoda tuve al final que utilizar un poquito de este pegamento porque me puse a pensar en que tengo gatos y eso en que quizás van a estar arañando y me vayan a despegar el trabajo le estuve poniendo por aquí por toda la orilla para que se pegue lo mejor posible y también reforce un poquito y no lo utilice desde un principio mi gente porque este pegamento huele demasiado pero ustedes saben que si hacen un trabajo con este pegamento le va a durar muchísimo yo les recomiendo a ustedes si les gustaría hacerlo con este pegamento que simplemente le pongan un poquito y después van pegando la pieza con la pistolita de silicón pero ustedes saben que le vamos a estar poniendo cemento blanco aparte de todo y el cemento blanco se va a meter así como en las ranuritas y eso y va a hacer que se selle todo el trabajo y esta pieza me gustó como para que sea la cabecita de la mariposa también le voy a estar poniendo de este pegamento para que quede selladita le pongo un poquito de silicón y ahí la pego y queda bien pegadita y ustedes no saben que anoche ha llovido y yo lo que hice fue que le puse una sombrilla porque si no eso había estado mojado y no se quieren pegar las piezas cuando uno está haciendo un trabajo hay que cuidarlo con muchísimo amor el trabajo mi gente ustedes no saben que yo no voy a poder hacer lo que es las otras mariposas que tenía pensado hacer yo no voy a poder hacer porque este trabajo de estar abajada ya no es para mí quizá para uno de los niños míos quizá que me ayudara pero es que esto hay que ponerle un poquito de arte para que quede bonito me voy a tener que conformar con una sola mariposa porque sinceramente esto de estar abajado aquí no es fácil también decidí ponerle estos alambritos y lo voy a estar pegando con el pegamento E6000 y ya que estoy usando el pegamento pues también le voy a agregar estos detalles y hace que se vea más bonito miren mi gente se la pasa lloviendo vean tuve que ponerle otra vez la sombrilla al trabajo para que no se me moje y aquí tengo el cemento blanco y le voy a estar echando un poco de agua y voy a hacer la mezcla un poco de agua y lo voy a hacer también voy a aprovechar y voy a cubrir esas ranuras con el cemento que me estuvo quedando y ahora le voy a estar pasando una servilleta para limpiar lo que son las cerámicas y ya dejar la limpiecita ¡Gracias! ¡Gracias!